Continúan los operativos de verificación de licencias para la venta de alcohol, así como de horarios de apertura de establecimientos, informó José de Jesús Salinas Ávila, tesorero de Zacatecas, quien refirió que hasta el momento ya no se han detectado más irregularidades. En semanas pasadas, 16 establecimientos entre antros, bares y restaurantes fueron clausurados de manera parcial o total al carecer de licencia para la venta de bebidas embriagantes, así como por exceder los horarios permitidos. Pues seguimos con nuestros operativos semanales, yo creo que los comerciantes o más bien los antreros han entendido que debemos de cumplir con horarios, se está atendiendo a los horarios que tienen ellos permitidos y eso lo celebramos. Al respecto de los comerciantes sancionados, cuyas multas según la irregularidad detectada podría ascender hasta los 19 mil pesos, advirtió que no todos se han acercado al ayuntamiento para solucionar su situación, por lo que la siguiente semana se les enviará un apercibimiento para que acudan a la tesorería. Salinas de Ávila anunció que estos operativos continuarán de manera permanente durante toda la administración municipal, además que durante la temporada vacacional y en época de festivales como el del folclor se habrán de reforzar. Se les estará notificando a partir de la próxima semana que deberán de acudir a una audiencia para notificarles su sanción. Estaremos vigilantes, se viene la semana del folclor y estaremos muy al pendiente que se cumplan los horarios. Con imágenes de Francisco Martínez, Melina González, Noticieros Televisa.